Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus brujos, la paciencia, la venididad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz, tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, pídele perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a te mirar, cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti, cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo malo, es mucho mal. Es algo malo, es mucho mal. Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder. El camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza, hay alegría, abundancia y escasez, pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Ser cristiano es algo más Escucho más Ser cristiano es algo más Es mucho más Ser cristiano es algo más Ser cristiano es algo más Gracias.